de youtube cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a explorar las cascadas del cóndor machay con niña de mi gran gran amigo y colega el blog de jota y amigos cómo estamos todo todo chévere ya sí compañía de mi amigo durian así que ya vamos a hacer algo espectacular muy interesante baja de verdad es que sí voy a contar varios sucesos súper importantes súper interesantes que ha pasado aquí y espero les guste este vídeo menos la verdad es que hay muchísima gente porque la mayoría de personas están optando por venir a este tipo de lugares para alejarse de la ciudad por la pandemia en sí como pueden observar ahí es impresionante la cantidad de personas de vehículos que hay bueno mi querido ya aquí hay una leyenda que hay está bueno que la contemos un poco para que de pronto la gente acá también la conozca sí bueno vamos a relatar esa pequeña leyenda como sucedió mismo a ver este momento es una leyenda porque no se sabe exactamente si fue real o fue mentira pero nos comenta la mayoría de personas que residen por este lugar están a cargo de este lugar que o hasta bastante tiempo un chico y una chica estaban aquí haciendo como un tipo picnic ya y descubrieron del perrito de ellos y se fue se metió al río el río baja entonces como hay ocasiona un poco de remolinos entonces el perrito se quedó ahí ahogándose y ellos querían intentar salvarlo como cualquier persona normal en este mundo intenta salvar a su mamá exactamente ya entonces ellos se lanzaron atrás del perrito en ese mismo lugar donde estaba el perrito ahogando y resulta que ellos también se ahogaron fallecieron esa es la leyenda que se cuenta ahí en la que acabamos de pasar eso es para que ustedes tengan un poco de conocimiento coméntenlo en el vídeo si ustedes conocen la leyenda la historia sería bueno que la escriban acá también no 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 amigos justamente al momento me encuentro en la parte más correntosa del río parte también es la más rocosa y hasta el del agua cambia radicalmente y está corriendo demasiado viento es impresionante ver cómo baja el agua tan fuerte y súper súper hermoso la verdad porque es algo que no se ve todos los días amigos amigos míos amigos de youtube miren 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 nada más que están mis espaldas yurian este es el lugar más peligroso se podría decir se podría decir que sí porque hay dos corrientes bien fuertes que pasan pues por el mismo lugar miren el sonido escucha nomás es potente me hace recordar como cuando estaba en el pailón del diablo que caía esa horrenda cascada y miren gente o sea esto es mucho cuidado así que pues si van a andar acá mis amigos mi gente con todas las precauciones mucho mucho cuidado con todas las precauciones del caso no meterse jamás en un río que esté así porque puedes ahogar bro y no queremos que te pase nada ñaño puede ocasionar inclusive la muerte amigos los queremos así que no se me vayan a meter por ahí vamos a seguir leando y como les cuento mis queridos amigos acá estoy con mi amigo Julián que estamos haciendo pues un video turístico y como momento estoy pasando un poquito más puente la verdad es que el más largo de todos pero el vértigo como pueden ver ahí estoy encima del río está súper correntoso esto no tiene más de 60 centímetros de espacio para poder pasar porque es muy 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 angosto miren el río amigos hoy es súper y como haber que puedo decir un poco de vertiguitos ahí pero las personas que tienen miedo a la altura como yo soy a la altura y con esto que cuentan que el río tiene remolinos y es correntoso y se lo ve correntoso si te da un poquito de miedito pasarlo no pero se lo ve que está bien seguro también y todas las personas que se han pasado con esa precaución mis amigos si es verdad un puente que se mueve demasiado como ya se lo mencionamos pero vale vale la experiencia de verdad esto alejarse un rato de la ciudad del día a día del estrés es muy muy recomendable bueno aquí en este lugar nos comentan también que existen muchas mujeres que son violadas que les traen acá porque es un lugar no muy común en la accesibilidad y turísticamente hablando entonces jota escuchó eso de una parte de abajo y nos va a comentar más o menos cómo fue eso claro bro mira según yo escuché por acá no es que tú sabes que el lugar es como de la o no es abandonado es abandonadito el lugar no es que sea digamos que venga mucha gente o no sé hoy día es casual o sea fue como coincidencia toparnos con tanta gente que ustedes ven no pero por lo general pasa así como votado y cuenta también que por acá no hay una una chica vino creo creo que vinieron solas dos chicas acá en un taxi porque no tenían así digamos un transporte otro vinieron un taxi entonces bueno el taxista las dejó y bueno vinieron a este lugar acá y las chicas pues no aparecían entonces días después encontraron las puertas y las habían violado entonces eso es lo que se cuenta lo que se se escucha por acá la verdad no tenemos una ciencia cierta si esto sea realmente pero nos estamos contando lo que nosotros escuchamos no de puntos ustedes asocian esto con lo que ha pasado por acá tiene muchos mitos muchas cosas de pronto no las sepamos ahora todas pero pero hay más yo creo no yo creo que la gente por ahí puede comentar es la verdad es que creo que este es un lugar con demasiadas cosas que contar ya sea como datos paranormales sucesos en sí varias varias cosas porque está abandonado entonces eso hace que los personas que se dedican a la mala vida vengan a este lugar y accedan a este lugar a hacer sus cosas malas o sea no vienen en son de turismo sino que vienen con sus otras maldades también no hacer el mal a la gente que viene acá a turistear y si ven dos chicas indefensas o una chica sola o sea obviamente le va a pasar es terrible si incluso el lugar por afuera por la carretera es un lugar totalmente abandonado que se encuentra con una casa dos casas de edad y no hasta llegar acá a nadie a quien pedir ayuda no existe ni policía ni uno pc nada nada tierra de nadie este es un lugar por donde pasa el agua solamente escondido es una tipo prueba el agua y aquí está súper súper He llegado acá a la cascada del Cóndor Machay, me está llegando todo, toda la brisa del agua, me estoy mojando totalmente Está súper chévere amigos, miren atrás mío, ¿qué tal esto? Eso mis amigos, esta es la cascada del Cóndor Machay, estar haciéndoles unas tomas chéveres Y además pregunté si podía acampar aquí, pero me supieron manifestar que no, porque suceden bastantes acontecimientos aquí en este lugar Ya sea como violaciones, hay personas que incluso les roban y no es bueno arriesgarse, entonces el único lugar que se puede acampar aquí es en la iglesia Y bueno mis amigos, así termina una aventura más aquí en este bello canal Espero te haya gustado este video y si es así no olvides darle like, suscribirte, compartir, activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que subo un video nuevo Y conmigo aquí en la cascada Cóndor Machay, hasta una próxima aventura